Gracias. Buenos días, niños. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Apague ese video. Vamos cerrando el micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenos días, niños. Isabela, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me alegra verlos a todos, a todos, a todos. Y háganme un favor, los niños que van entrando, les ruego el favor de ir cerrando el micrófono. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Estoy viendo tanto. Buenos días a los niños. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están, mis niños? Bien. Me alegra verlos a todos, a todos, absolutamente a todos. Estoy muy contento de verlos. Vamos cerrando el micrófono. El día de hoy, hijitos, vamos a hacer algo interesante. Hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a trabajar nuestra guía de verificación. Entonces, los que la tienen, tranquilos, vayan sacándola. Los que no la tienen, pues no se preocupen. No se me angustien, no hay problema, que yo la tengo acá. Y vamos a trabajar nuestra guía de verificación para ganarnos una buena nota. ¿Listo? Entonces, el día de hoy y esta semana, en estas clases y las clases que tenemos, vamos a trabajar nuestro guía de verificación, que está re fácil. ¿Cierto? ¿Quién vio ya la guía de verificación? ¿Quiénes han podido ver? ¿Quiénes han podido ver la guía de verificación? Bueno, pues los que no la han podido ver, les cuento que es una guía muy sencillita, que habla precisamente de la multiplicación. ¡Ay! Por ahí la tiene Juan Diego. Muy bien, Juan Diego. Está fácil, ¿cierto, Juan Diego? ¿Está fácil o no? Juan Diego. ¿Profe? Señor, señor. Es que acabo de ingresar. Tranquilo, tranquilo. Estamos hablando con tus compañeros, estamos recibiéndolos en estos minutos, estamos dando la acogida, la bienvenida. Entonces, no se preocupe, mi hijo. Entonces, la recomendación para mis estudiantes del lado tercero, es que en la medida en que vamos entrando, vamos organizando nuestras cosas, vamos teniendo a la mano nuestro escenario, nuestro lápiz, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Profe, si nos acordemos a entrar? ¿Señor? ¿Si nos acordemos a entrar? No, no, y no va a ser necesario, porque vamos a trabajar algo muy puntual para que todos podamos ingresar. Ya nos quedan 15 segundos para la acogida y bienvenida de mis estudiantes. ¿Profe, escribimos guía de verificación? Claro, en el cuadernito van escribiendo guía de verificación y nos vamos a poner a hacerla todos, 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 absolutamente todos. ¡Profe, pero es que yo no la tengo! ¿Si no la traje? Pues tranquilo, no hay problema, tranquilo, respire, profe. No, pero yo no tengo la ley de verificación. Vamos a trabajarla, vamos a trabajarla aquí. ¿Listo? Lo que más, lo que más puedan, porque venimos pues a trabajar. ¿Listo? ¿Listo? Hola. ¿Cómo van con esas operaciones combinadas? ¿Ah? ¿Cómo van con las operaciones combinadas, mis hijitos? Bienvenida. Pero a mi mamá no le mandaron nada. ¿Quién no le mandaron a su mamá? A mí no le mandaron las operaciones combinadas. ¿Cuáles operaciones? Claro, a todos le llegaron, a todos, a todos. Cualquier cosa, pues entonces, a mi mamá le dice a su mamita que se comunique conmigo, que lo que necesite, yo le envío. ¿Listo? Dígale que se comunique conmigo la mamita. Que le hayan enviado a su niño. ¿Qué se le tiene? ¿Qué se le tiene? ¿Qué se le tiene? Bueno, mis hijitos, vamos a hacer, antes de iniciar el día, vamos a hacer una oración. ¿Qué han aprendido a orarle a Padre Dios? Las manitos, juntan las manitos y vamos a hacerle una oración a nuestro Padre. Entonces, vamos a ver. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Nuestras almas conserva sin pecado. A nuestro cuerpo da fuerza y salud. Y nuestra mente ilumina piadoso con un rayo benéfico de luz. Por nuestra Madre Patria suplicamos, por la Iglesia elevamos oración. Por nuestros caros padres y familia, siempre dichosos los haga, Señor. En tu santo nombre comenzamos este día de vida que nos das. Gracias, Dios, Creador del Universo, Padre nuestro, que en el cielo estás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, una vez con Dios, vamos a iniciar nuestra clase porque vamos a hablar acerca de nuestra guía de verificación. Tenemos aquí nuestra guía de verificación. Voy a sacar el maletín de muchas cosas que tengo aquí presente. Y a la cuenta de tres, bueno, contemos hasta diez que se demoran un tantico. Uno, dos, tres. ¡Ay, ya apareció! ¡Uy! Bendito sea el Señor. ¿Quiénes pueden ver nuestra guía? ¿Quiénes pueden ver nuestra guía? No, no, no. Bueno, hijitos, les va a quedar. No sé, yo no la veo. Hijita, vaya cerrando entonces el micrófono y yo indico que demora. Les recuerdo que a veces demora lo que la banda ancha o lo que su internet demora. Entonces, tranquilos. Eso sí, mi recomendación. Estamos... Para todos. Para todos. Cierren mi micrófono. Entonces, la idea era esa. No, es que yo no soy Iván porque yo... O sea, eso me lo vendría de lado así que... Cerramos micrófonos. Muchas gracias, muy amables. Entonces, continuamos. Entonces, lo que nos encontramos en nuestra guía de verificación son tres multiplicaciones de la cual vamos a hacer hoy solamente una. Porque les va a quedar continuar haciendo el resto a los niños juiciositos. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, manos en acción, rapidito. Nuestras calculadoras vamos a multiplicar rapidito, rapidito, rapidito. Multiplicando, mis hijitos. Multiplicando, multiplicando. Me toca multiplicar. Eso. Están las multiplicaciones de nuestra guía de verificación. Vamos a hacerlas. ¿Listo? Entonces, la primera es 987,578. 978,578. Lo vamos a multiplicar por 54. ¿Listo? ¿Profe, en qué multiplicación está en la primera? ¿Profe? ¿Profe, tienes que multiplicar? Ahí lo que dice. Multiplicaciones, actúa los siguientes multiplicaciones. Sí, empieza de una vez, de una vez empieza. El cuadernito lo van haciendo y después me mandan la foto al correo, pero vamos trabajando en el cuaderno de matemáticas. Lo vamos haciendo, ¿listo? Todo eso en el cuadernito de matemáticas, hijitos. Vamos trabajando, vamos a trabajar. Hoy venimos muy trabajosos. ¿Listo? Entonces, 4 por 8, 32. Yo creo que tenemos que escribir multiplicaciones. Pues, escribes primer punto, multiplicaciones y arrancas, pero ya a trabajar. ¿Listo? 4 por 8, 32. Llevo 3. 4 por 7, 7 por 4, 28. 28 más 3, 31. Llevo 3. 5 por 4, 20. Más 3, 23. Llevo 2. 4 por 2, 4 por 8, 32. Y 2, 34. Llevo 3. 4 por 7, 28. Es 31. Llevo 3. 4 por 9, 36. Y 36 más 3 es igual a 39. Ya tengo mi primer producto. Ahora, les cuento que el primer producto da aquí, les da esto. Rápido, hay que multiplicar rápido, hijitos. Ustedes pueden y son muy capaces. Da 3, 91. 4, 31, 2. Y tengo mi... Profe, que no me voy a multiplicar. Mírelos ahí, mi amor. Miren la multiplicación ahí. Miren la multiplicación. Ahí está la multiplicación hecha. Ya inicié el primer producto. Vamos haciéndolo. Háganla de ver rapidito. Voy ahora con la multiplicación del 5. Estoy en la primera multiplicación. Este ya lo acabé. Este ya lo acabé. Ya multipliqué por 4. Ahora voy a multiplicar por 5. Y los niños tienen que hacer rapidito también, mis hijitos. 5 por 8, 40. 0 y llevo 4. 5 por 7, 35. Y 4, 39. Llevo 3. 2 y el 9. Del 4. 4 por 9. No lo hago. Claro. 4 por 9, 36. Y 3, 39. Ya. Acabé. Hace rato. Pilas, pilas, a ver. Pero me quedo mal, me quedo mal, me quedo mal. Rectifiquen, rectifiquen. 5 por 8, 40. Llevo 4. 5 por 7, 35. Y 4, 39. Llevo 3. 5 por 5, 25. 25 más 3 es igual a 28. Llevo 2. 5 por 8, 40. Y 2, 42. Llevo 4. 5 por 7, 35. Más 4 es igual a 39. Llevo 3. 5 por 9, 45. 45 más 3 es igual a 48. Bueno, háganle rápido que ya les voy a poner cuál es el otro producto. Rapidito, misiquitos. Bueno, entonces nuestro siguiente producto es igual a... 4 millones 892 mil 890. Muy bien. Muy bien. Ahí están ubicaditos. Bueno. ¿Ya acabaron mis hijitos lindos? Mis hijitos de Dios. ¿Cómo vamos? Están juiciosos mis niños. ¿Cómo multiplican? Yo estoy muy contento que mis hijitos estén multiplicando. Eso es como multiplicante lindo. ¿Cómo están de concentraditos? Ahí lo más de juiciosos ahí trabajando. Ok. Vea eso cómo está Sergio de juicioso trabajando. Ese muchacho cómo multiplica, Virgen Santísima. Qué alegría. Muy bien, muy bien. Vea eso Ana María cómo multiplica, Dios mío. Uy, el link cómo hace cuentas. Vea eso. Yo estoy muy sorprendido. Vea eso cómo se ayudan las hermanitas Martínez. Muy bien. Juan Diego eso está concentrado. Se puso la cachucha para que nadie lo desconcentre. Muy bien, Juan Diego. Muy bien. Isabela Caro vea cómo trabaja de bien. Eso me parece. Así es como los niños trabajan de juiciosos. Miren. Terminé, profe. Eso ya terminé. Muy bien, muy bien. Eso está muy bien. Terminé, profe. Eso me parece muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Eso me parece genial que los niños estén muy juiciosos trabajando. Y yo veré, yo veré ahorita en la casita cuando acabe las clasescitas. Vea, se van a poner mis niños de tercero juiciosos. Profe, ya terminé. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a sumar. Vamos a sumar. Profe, ¿cuándo nos vas a decir la nota de la evaluación? Cero más uno es igual a uno. Venga, lo acerco un poquito. No sé cuándo nos vas a dar la nota de la evaluación. Nueve más tres es igual a doce. Llevo una. Llevo una. Entonces, ocho más cuatro. Y una trece. Trece. Llevo una. Profe, ¿y nos vas a dar la nota de la evaluación? ¿De cuál? ¿De cuál, hijita? De la evaluación. ¿De cuál evaluación? El doctor ya nos dice la nota de la evaluación. ¿Cuál nota, hijo? ¿A todos se les dio nota la de la evaluación en línea? Es lo que dice el doctor. ¿Qué es lo que dice el doctor? ¿Qué es lo que dice el doctor? Por eso, porque la nota, porque el día que tú nos diste la nota, tú, algunos no vinieron. Por favor, que los niños, si hagan falta de nota, me escriban al privado y entonces yo les doy la nota, porque ahorita estamos en clase. ¿Listo? Porque ya pasó el momento de las notas y yo les dije a ustedes cuándo tenían que recibirla. Entonces, nueve y nueve y dieciocho. Llevas una. Que las mamitas me escriban al privado, hijos. Cuatro y ocho, doce. Entonces, a ver, este es el resultado de nuestra notificación. Entonces, vamos a hacer el día de hoy. Voy a pedir el favor a Sara Sofía Cabanzo. Buenos días, Sara. Presta atención y recuerda, estamos trabajando en nuestra guía de... Me quedó bien. Sí, Ana, lo escribió bien. Acción. Le dame, por favor, este número que tengo acá. Sara. Sara Sofía. Léame, por favor, este número. Léamelo con mucha atención. Empieza a leerlo, por favor. Léame. Empieza. ¡No sé! Tres millones... No, no, es... Cientos catorce. ¿El apellido, el apellido? Tres mil trescientos doce. Muchas gracias, Sara. Muy amable. Muy bien. Saludos. Hágame un favor. Laura Sofía Álvarez. ¿Me hace el favor de leerme este número, si es tan amable? Sofía, el tercero sería un tres. Laura Sofía Álvarez. Lees, por favor, el siguiente número, el siguiente producto. 4 millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos noventa. 4 millones ochocientos noventa y dos mil ochocientos noventa. Muchas gracias, Laura Sofía. Vamos a pedir el favor entonces aquí a un niño. Voy a pedir el favor a un niño. Que me lea el producto. Vamos a pedirle el favor a Samuel Pareja. Samuel, buenos días. Un favor muy amable. Muchas gracias, si es tan amable el niño y me lee el producto de la multiplicación. ¿El último, profe? Sí, señor. Ah, bueno. Cincuenta y dos millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos doce. Bueno, hay que, los niños de tercero me hacen el favor, se me tienen que poner a practicar. No solamente hacerme lo que estamos haciendo acá, sino que me practican para mañana, que les voy a hacer una, ¿una qué? Un dictadito, un dictado de números grandes. ¿Listo? Voy a hacerles un dictadito de números grandes, si nos lo permite el señor. Vamos a hacer esos números grandes y vamos a trabajar ahí. ¿Listo? Vamos a continuar ahí. No sé qué pasó. ¿Le nos fue? Espera, a ver, regreso un momentico a la sala. A la sala con mis niños. Bueno. Entonces, el primer punto, mis hijitos, el primer punto de matemáticas que consistía en, de la guía de verificación que consistía en esas multiplicaciones, la deben hacer. Desarrollamos ya la primera. A ustedes les corresponde, esta tardecita, si Dios quiere, sentarse a trabajar las otras dos multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, esta de ustedes, que averigüen bien, bajan la guía, ¿no? Recuerden que hay que bajarla, que hay que trabajarla, ¿no? Entonces, voy a permitirles a los niños de terceros, que por lo menos... ¿Profes, si se sale son, volvemos a entrar? No, no, no es necesario, porque estamos trabajando, estamos trabajando el tiempo que es necesario, hijita. ¿Listo? No se preocupe, hijita. Bueno. Entonces, recordemos que estamos en nuestra guía de verificación, número, número 3, y estamos trabajando las multiplicaciones, multiplicaciones por dos y por tres cifras. Miren las multiplicaciones que vienen. Bueno, yo voy a dejar que los niños... Terminen de copiar las que faltan, ¿listo? Terminen de copiar las multiplicaciones que faltan. Mientras tanto, yo voy explicando. Los que la van a copiar son los que no la tienen, porque los que tienen la guía, pues, lo pueden hacer después de que yo explique. Entonces, por favor, vamos a... No, 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 no hay que hacer nada. No pongan atención, porque vamos a mirar acá. Esto es lo que yo les pido a ustedes que van copiando, que esos son los ejercicios de la guía de verificación. Pero si ustedes ya tienen los ejercicios de la guía de verificación, no es necesario que ustedes se pongan a copiarlos, solamente los que no los tienen. ¿Listo? Yo voy a continuar con el segundo punto, para explicarles qué es lo que ustedes deben hacer ahí. ¿Cuál es la guía de verificación? Las dos las podemos hacer por la tardecita. Claro, claro, cuando quieras. Aquí estamos pendientes de todo eso. La puedes hacer cuando tengas el tiempo, almuerzas o terminas tus clases y luego puedes hacerlas. ¿Listo? Bueno, tenemos aquí el segundo punto acerca de las propiedades de la multiplicación. ¿Cuáles son las propiedades de la multiplicación, Romeo? Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Dime las propiedades de la multiplicación. Romeo, propiedades de la multiplicación. La primera, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera propiedad de la multiplicación, Romeo? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? Vean eso cómo piensa esa muchacha. Virgen Santísima, que le echa humo por esa cabeza. ¿Profe, se las puedo decir? ¿Quién está hablando? ¿Con quién es el gusto de hablar? Isabela Caro. Isabela, bueno, ayúdenos. Ayúdenle a Romeo. Romeo, ponga atención que Isabela te va a ayudar. Conmutativa. La primera es conmutativa. ¿Y qué dice la propiedad conmutativa? El orden de los factores no altera el producto. Muy bien. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Clausurativa. Clausurativa. Muy bien. ¿Qué dice la propiedad clausurativa? Al multiplicar un número natural con otro, su producto es un número natural. Muy bien. Estás mirando de la guía, ¿cierto? Bueno, continúa. Sigue. Asociativa. ¿Qué dice la propiedad? Si se asocia en un distinto orden. Varios números, al final el producto es el mismo. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí una propiedad. ¿Qué propiedad es esta? ¿Qué propiedad es esta? ¿Qué propiedad es esa? Valeria, diga que no. María José. ¿Qué propiedad tenemos en el número uno? ¿Qué propiedad tenemos en el número uno? Conmutativa. María José. ¿Qué propiedad es esta propiedad? María José. ¿Cuál es? Listo. María José de la una, las dos y las tres. ¿Qué propiedad? Conmutativa. Muchas gracias. Bueno, ustedes se preguntan, ah, bueno, entonces yo tengo que escribirle aquí propiedad conmutativa. Entonces, yo le escribo chiquitico, le escribo por aquí abajo, pero primero tengo que desarrollarlo, ¿no? Entonces, tienen que ver cuánto es 493.45. Y para comprobar en la igualdad que si cambiamos el orden de los factores de los productos, de los factores materiales de producto. ¿Y qué es lo que tienen que hacer aquí a este lado? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me quiere contar qué tienen que hacer ahí? Ese espacio... El resultado de la multiplicación... El resultado de la multiplicación... ¡No, señor! El resultado de la multiplicación no. Es para que ustedes den un ejemplo con la misma propiedad conmutativa, pero en el caso de la... De la... ¿De quién? ¡Suma! ¡Ay! De la suma. O sea, que aquí tienen que hacer una suma con la misma propiedad conmutativa. ¿Listo? ¡Romeo! Si entendió Romeo ese punto, ¿cómo tiene que hacerlo? Entonces, aquí podemos ponerle, por ejemplo, 345 más... Pero pónganle ustedes el ejemplo que ustedes quieran. 123 igual a 123 más 345. ¿Listo? Ahí quedó nuestra propiedad conmutativa. ¿Listo? Voy a ponerla aquí en paréntesis para que no se confundan. ¡Listo! Y tienen que hacerla, claro. Y aquí abajito me le escriben propiedad conmutativa. ¡Ay! Yo no les voy a decir cuál es el resultado. Eso es lo que los niños tienen que hacer. Entonces, escriben aquí propiedad... ¿No me tocaste en el cuadrito y escribirla? Pues sí es conveniente. Pero ahorita no les alcanza el tiempo. Es para que ustedes sepan cómo la vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cómo hay que hacerla? ¿Listo? Estamos mostrando los puntos que debemos ir trabajando. ¿Vale, mis hijitos? Bueno. Aquí. ¿Quién me dice cómo se llama esta propiedad? ¿Quién me dice? ¿Quién me lo dice? Ana María. ¿Quién me dice? No, Matías. Matías. Yo, profe. Yo, Matías. ¿Qué propiedad es? ¿Qué propiedad es? Matías. Yo, profe. Dime, dime, Matías. Dime. Asociativa. 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 Muy bien. Cuando nosotros... ¿Cómo lo hacemos en el cuaderno? Papito, sí. Entonces, tienen que... Miren cómo tienen que hacerla. Vea. Aquí ya ustedes escriben. Ah, tienen que hacerla. Claro. Toda la propiedad asociativa me la tienen que hacer, pero yo no se la voy a hacer. Eso lo tienen que hacer los niños de tercero, que son bien pilos e inteligentes. Entonces, ya sabemos que esta es propiedad asociativa. Asociativa. Y aquí... Y aquí vamos a escribir... Aquí, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Qué hago ahí? Es que yo no sé. ¿Quién me explica? ¡Mamá! 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 Una suma. Profe, escribimos... ...donde multiplicando en los paréntesis. Hacen el ejemplo de la propiedad asociativa, pero con... ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? La suma. ¡Con la suma! Con la suma. ¿Sí? Es para que pongan cuidado. Ya calentamos con una multiplicación. Ya le dejé... Le permití a los niños que tienen que... Es para que ustedes vayan sabiendo qué deben hacer ahí. ¿Listo? Vayan sabiendo qué deben hacer ahí. Para que no se vayan a confundir. Y para que ustedes le expliquen a sus mamás. Si de pronto no entienden a sus mamás, le dicen a sus mamás. ¡Ay, mami! Ven, yo te explico. Ven, yo te explico. ¿Sí? Tienen que decirlo. Es que yo no entiendo. Ustedes le van a decir a su mamita. No, mami. Tranquila. No te preocupes. Yo te explico que yo entendía en clase. Mi profe me explicó. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a mirar acá. Vamos a mirar la siguiente. Miren. ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta? ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Cómo se llama esta propiedad? ¿Es distributiva? No, no es distributiva. ¿Modulativa? 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 Muy bien. Esta es propiedad modulativa. Sí, señores. Propiedad modulativa. Entonces escriben aquí grandote propiedad modulativa. Tío, cuando multiplico un número por uno, me va a dar el mismo número. Mis super niños inteligentes de grado tercero, ¿qué deben hacer aquí? ¿Qué deben hacer aquí? ¿Quién me cuenta? Es que yo no sé. Ojo, ¿puedes decir un poquito? Dime, dime. ¿Puedes decir un poquito ya? Yo creo que tenemos que sumar. Ay, ¿quién me está contando acá? ¿Qué debo hacer acá? Es que aquí se me olvida. ¿Qué debemos hacer ahí? Debemos sumar cualquier número con uno. No, cualquier número no. Ojo, ¿dar un ejemplo de qué? ¿Dar un ejemplo de propiedad modulativa, pero con la suma? ¿Cierto? ¿Listo? ¿Qué debemos hacer ahí? Mis chiquitos. El profesor puede subir a la propiedad a su opción. Con la suma. ¿Y cuál es el módulo de la suma? Con la suma, pero con la suma. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuál es el módulo de la suma? ¿El uno? ¿Cuál es el módulo de la suma? Si el módulo de la multiplicación. El cero. Ah, el cero. La multiplicación viene. El cero. El cerito. Acuérdense, acuérdense. ¿Listo? Bueno. ¿Listo? Vamos a continuar, porque estamos explicando un poquito. Bueno. ¡Ah! Propiedad distributiva. Me encontré con la propiedad distributiva. Aquí lo que deben hacer es poner las propiedades. Propiedad conmutativa. Ya está. Ya se puso propiedad conmutativa. Y aquí deben poner propiedad asociativa. Ya lo resolvieron los niños. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Y acá me deben poner un ejemplo de la propiedad conmutativa. Pero con la, con la, ¿con quién? ¿Con la resta? ¿La división? ¿Con quién? Con la suma. Con la suma. Con la suma. ¿Listo? Y lo mismo sucede acá. Ponemos un ejemplo de la propiedad, de la, propiedad asociativa, pero con la suma. ¿Cuál es, profe? ¿Cuál pongo ahí? Usted puede coger los números que quiera. El niño, como tiene una mente tan grande, los puede imaginar y los puede crear. ¿Listo? Bueno. Aquí, en la propiedad modulativa. El módulo de la suma, ¿cuál es? Si el módulo de la multiplicación es 1, ¿cuál es el módulo de la suma? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el módulo de la suma? ¿Que quede el número igual? El 0. 0, profe, el 0. 0. No se les olvide, hijitos. Es el 0, es el 0, el 0. No se les olvide. Bueno. Ahora sí, continuamos con la siguiente propiedad, que es la propiedad distributiva. Miren tan bonito, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Termine y resuelve la propiedad distributiva en este punto. Entonces, el 3 llegó aquí y multiplicó el 3 por él. ¿El 3 por cuál se multiplicó? 3 por... 4. Por 4. Mírenlo aquí, se pasó para este lado. Mírenlo ahí. Ahí está. 3 por 4. Y luego hicimos lo mismo con el 5. Luego hicimos lo mismo con el 5. 3 por... 3 por qué? 3 por 5. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí... ¿Cuánto es...? Vamos a llenar los cuadritos. Entonces, ¿cuánto será 4 más 5? ¿Cuánto es 4 más 5? 4 más 5... ¿Cuánto es? 9. ¡9! 4 más 5 es 9 por 5. ¡9! 4 más 5 es 9. 9, no 20. ¡9! 4 más 5 es 9. Y 4 por 5 sí es 20. Pero tienen que escuchar. Yo dije 4 más 5. Ahora voy a preguntar multiplicaciones. 3 por 4. 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. ¡12! 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 ¡15! ¡15! ¡13! ¡13 por 5 es 15! ¡12! ¡12! Ahora, ¿cuánto me va a dar 3 por 9? ¿3 por 9 cuánto es? ¡27! ¡27! ¡27! ¡27! ¡27! Se me fue la página. Se me fue para allá lejos. Brincó esa página. Y es en santísima. Ahora sí. ¿Y cuánto será 15 más 12? O 12 más 15. ¿Cuánto será? ¿Quién me dice? ¡27! ¡Ay, muy bien! Yo ya sé cuánto. ¡27! Yo me conozco esa voz. ¡27! Eso era lo que había que hacer en la guía. ¿Listo? Había que completarla. ¿Sí la vieron? Ahora vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí. ¡Ah! Ya está más vacía. ¡Juliana! ¡Cuénteme! ¿Cómo hago yo para llenar esos espacios? ¿Cómo hago yo para llenar esos espacios, Juliana? Juliana Galindo. O vamos a decirle a... Vamos a preguntarle a Silvia. Silvia, buenos días. ¿Cómo hacemos para llenar esos espacios? Hola. Yo soy... Hablo con mi muchacho, mi muchacho Leandro. Pero es que le vamos a preguntarle a uno de los compañeros, a ver si me ayuda. Yo sé que tú eres... A ver, ¿a quién? A Juan Felipe Fuentes, que yo sé que es muy inteligente. Demasiado inteligente. Como todos los niños del tercero. Hola, Juan Felipe. Hola, Felipe. Felipe, necesito que me hagas un favor. Tengo un problema así de grande. ¿Cómo hago yo para llenar estos cuadritos, Juan Felipe? ¿Esto de acá a esto? ¿Cómo relleno acá? Dime tú. ¿Pones el 4 en este cuadrito? Pongo el 4. Yo hago lo que el niño me diga. ¿Qué más hago? ¿Y qué más hago? Luego... Felipe, ¿qué más pongo? Ayúdame, Felipe. ¿Quién le quiere ayudar a Felipe? Yo. Yo. ¿De 3? ¿De 3 en las que? Yo, pues, pon así. Después pon el 9. ¿De 9? Ahí, listo, listo, listo. ¿Qué más hago? Pone ese 3 en el dado. No, todavía no. Me falta llenar esta línea de aquí, ¿sí? Mira. Ese espacio en blanco también me falta. ¿Qué hago? Ayúdeme, ayúdeme, que yo no sé. Ana María, ayúdeme. Ana María, ayúdeme. No, voy por 4 y por 3. Ay, pongo el 4. Muy bien, Peña, muchas gracias. Por 3. ¿Sí se están dando cuenta? ¿Sí se están dando cuenta? Y aquí, ¿qué número pongo acá? ¿Qué número pongo aquí? A ver. El 6. El 4. Ah, pongo el 4. Muy bien. Yo me pongo el 6. ¿Y aquí qué pongo? ¿En esta parte qué pongo? El 6. ¿Y por qué el 6? ¿Qué me explica? Es que yo no sé. ¿Quién me explica? ¿Por qué pongo el 6 ahí? El 6. Porque 9 menos 3 da 6. Ay, este muchacho muy juicioso, ese niño, Peña, qué juicioso es. Muy bien, Peña. Muy bien. Sí van entendiendo los niños. Como me está explicando, Peña, yo estoy entendiendo. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pongo aquí en esta parte? Salomé, ¿qué pongo ahí, Salomé? Salomé, ¿qué pongo ahí? Miren, aquí abajito en este cuadrito. A ver, el 4 por 9, ¿qué pongo? 36. ¿Cuánto? 36. 36, 36, muy bien. ¿Y qué pongo? Laura, Laura, Sofía, ¿qué pongo aquí? No sé, volvemos a terminar. Vamos, el 4 por 3, ¿qué pongo? 4 por 8. El 12. El 12, listo. A ver, ¿será que me va a dar? ¿Será que me da 6 por 4? ¿Cuánto es 6 por 4? Ah, espera, espera, porque aquí es un menos. ¿6 por 4 o 4 por 6? Doce, buenos días. Doce, 24. ¿Cuál ejercicio es el que están haciendo? Estamos resolviendo lo que corresponde al tercer punto, mamita. Estamos resolviendo lo que corresponde al tercer punto. Hijitos. ¿Y acá cómo hago para correr, Juanca? No se puede correr, porque acá aparece el segundo. No se ve el tercero. Entonces, ya nos vamos a pedir, Dios me los bendiga. Cualquier duda, recomendarles que en ese último...